Venezuela fue el escenario de un gigantesco reality show en el que un malvado presidente Nicolás Maduro rechazó la ayuda humanitaria de Estados Unidos. El valor de esta, 20 millones de dólares, era 1.500 veces inferior al de todos los activos congelados a Venezuela por el bloqueo financiero, 30.000 millones. Pero eso es lo de menos. Quienes presentaban el show lloraban de indignación porque Maduro, aseguraron, llegó incluso a incendiar los camiones de ayuda. No importa lo que pasó, que el incendio fuera provocado por uno de los centenares de cócteles molotov lanzados por violentos opositores, es lo de menos. Que se celebró en Caracas la mayor manifestación de apoyo a Maduro de los últimos años ni se comenta. El decorado de este reality show, de momento, ha quedado reducido a cenizas. Cenizas del mayor engaño mediático de los últimos años. Similar al que facilitó la imposición de un gobierno neofascista en Ucrania y la guerra en Siria. Por nuestra parte, no hay duda. Toda, toda nuestra solidaridad con Venezuela.